¿Qué tal amigos? Les saluda Ricardo Lodice, periodista venezolano desde Washington D.C., la capital de los Estados Unidos. Miren, me he olvidado la banderita, aquí me la pongo. Bienvenidos a otra emisión en vivo de Ricardo Lodice en vivo, transmitiendo desde Washington D.C., como les decía, son las 8 y 46 de la noche. Un saludo a las personas que se empiezan a conectar. Gracias por estar allí. Gracias por su preferencia, por la confianza, por estar pendiente de las informaciones y pues hoy vamos a hablar particularmente. Vamos a traer algunas informaciones, por supuesto, a recalcar los puntos de concentración mundial en algunos lugares, en lugares que ya se ha hecho público 20 Venezuela para el día de mañana, 6 de abril, la protesta mundial contra el bloqueo electoral, pero vamos a detallar las declaraciones de María Corina Machado el día de hoy, porque hoy le habló a los medios internacionales. Yo estaba haciendo seguimiento más temprano y me di cuenta que María Corina estaba hablando porque 20 Venezuela estaba dando, estaba tuiteando, pero no estaba saliendo en vivo, en efecto no salió en vivo. Fueron unas declaraciones que dio ella a los medios internacionales desde el comando y pues allí hablo de varios puntos que yo creo que son importantes y entonces los he desglosado en varios segmentos para conversarlos con ustedes, para analizarlos y para que, por supuesto, ustedes estén informados sobre su posición venciendo la censura, venciendo la desinformación, como siempre les digo, con información confiable, oficial, cuando se puede, por supuesto, en el caso de Venezuela de primera mano, porque sabemos que la censura es grande con los medios de comunicación que están en manos del régimen, pero en mi caso, por supuesto, como periodista de forma responsable, combatiendo la desinformación, yo siempre les digo, síganme aquí en mi canal de YouTube, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen mis informaciones y además estén al tanto de todos los videos que publico. Ya mañana les cuento que hay un episodio buenísimo que he estado preparando sobre Ricardo lo dice migrando, que es el podcast de venezolanos de migración, con foco migración de venezolanos en Estados Unidos, mañana sale Ricardo lo dice migrando. Entre tanto, tengo un canal de difusión en Instagram, arroba Ricardo lo dice, aquí está publicada la cuenta, el canal de difusión está allí también, usted puede seguirme en Instagram, se une al canal de difusión, también tengo uno en WhatsApp, el de WhatsApp usted pone Ricardo lo dice en canales de difusión, voy a pedir a la asistencia a producción a ver si puede publicarlo, mandarme el link para mandárselos a ustedes, para que ustedes se unan también. Bien, y además he publicado una encuesta, vamos a ver si la encuesta puedo colocarla, porque realmente está un poco rebelde el navegador, de repente vas a ver duplicada la imagen, pero bueno, vamos a colocarla aquí. La encuesta dice así, vamos a ver si la podemos leer. Ok, a ver unos segunditos, a ver, ok. Ok, ahí está. La encuesta dice así, yo creo que ustedes ahí la leen. Cree que María Corina Machado llega a un acuerdo con Rosales para que se retire y quede un candidato por la MUT. Manuel Rosales ha dicho que él estaría dispuesto a retirarse si aceptan a María Corina o al candidato que acuerde la mesa de la Unión Democrática. Sin embargo, eso no es algo que María Corina haya respondido de forma directa en vinculación, vamos a decir, con conversaciones de forma directa sobre si ya han negociado que él se pueda retirar por otro candidato que se sustituya. Sabemos que está también Edmundo González Urrutia, quien realmente es el candidato Tapa. Y el candidato Tapa hasta ahora no se ha dicho que se le va a dar el apoyo a él. El objetivo es sustituirlo por un candidato que tenga el apoyo a la mesa de las Fuerzas de la Unidad, como lo han dicho, y en ese sentido, pues yo creo que es importante que María Corina ha dicho y lo reiteró hoy, que el candidato para que ella está pidiendo que apoyen es ella si la dejan inscribir o Corina Lloris, porque ella lo ha dicho de forma reiterada. Bien, vamos a ver si está abierta ya la línea. Vamos a preguntar por aquí y vamos a ver si la línea está abierta para que ustedes puedan mandar sus mensajes de texto. Ok, ahí está. Vamos a ver si lo podemos colocar ahí en pantalla. A ver si sale ahí en pantalla el número. Pero sí. Si usted está en cualquier parte del mundo, no necesariamente tiene que estar aquí en Estados Unidos. Está en Venezuela, está en Australia, está en Madrid, está en Colombia, en cualquier lugar del mundo donde usted esté, mande una nota de voz. Puede mandar una notica de voz para que me salude o para que opine sobre los temas que estamos hablando por el número que está en pantalla. Es más 1, 202-470-3673. 202-470-3673. Si usted está viendo este en vivo, en diferido, es decir, lo está viendo después. Yo recibí una cantidad de mensajes y notas de gente cuando realmente esto no estaba en vivo. Esto es para que usted lo mande mientras que estamos en vivo. Si no está en vivo, usted guarda el número y cuando salgamos de lunes a viernes en la noche en vivo, a partir de las 8 y media en adelante, entonces usted manda una nota de voz. ¿Cómo debe ser la nota de voz? 30 segundos, diga su nombre, dónde se conecta y con gusto. Yo la reproduzco aquí. El número, más 1, 202-470-3673. Más 1, 202-470-3673. Bien, vamos a comenzar desde ya con lo que dijo María Corina Machado el día de hoy, respondiendo preguntas de periodistas de la prensa internacional y vamos a analizar lo que ha dicho María Corina. Así que empecemos con el primer fragmento de esta intervención que hace horas dio desde su comando en Venezuela. Sobre tu situación política y lo que viene ocurriendo de cara a la elección presidencial en Venezuela y también la declaración del presidente de Brasil. Bueno, yo creo que la comunidad internacional está cada vez más dejando de forma muy clara, muy firme, que Venezuela tiene que haber elecciones limpias y libres en el marco del acuerdo de Barbados, que este procedimiento de descartar al antojo de Maduro candidatos es claramente violatorio de la Constitución venezolana, pero también viola el acuerdo de Barbados en su primer punto. Y yo creo que esta es una posición consistente con la que han tenido cada vez más jefes de Estado y primer ministro en América Latina y en el mundo, lo cual agradecemos enormemente. Yo creo que es un respaldo a la sociedad venezolana, a la democracia venezolana. Esto va mucho más allá del derecho de una persona a ser candidato, es el derecho de los venezolanos a poder elegir y respetar lo que fue el mandato del 22 de octubre de las primarias. Así que yo creo que es algo que agradecemos, yo lo dije públicamente, y esperamos que se mantenga esta posición y más bien se avance en que el régimen entienda que la única manera que serán reconocidas como elecciones limpias y libres es que efectivamente se cumplan los compromisos asumidos. Allí María Corina hablaba sobre los vendedores, o lo vamos a decir en este caso, las misiones internacionales electorales, y ella decía que era muy bueno visitar a la Unión Europea y los otros vendedores, porque además de que están ahí para garantizar el proceso, son importantísimos y va a ser un apoyo fundamental con los miembros de mesa. Aquí ya lo hemos dicho, por ejemplo, ya los miembros de mesa fueron escogidos, y aquí lo dijimos, así que si usted fue seleccionado, probablemente tiene que seguir un proceso, un proceso de entrenamiento, tiene que seguir paso a paso para que pueda calificar, es importantísimo que lo haga, de esa manera se garantiza de que usted pueda estar allí y pelear, y vamos a decir, no pelear, vamos a decirlo, ser garante del voto. Recuerden que los mensajes son de voz, no de texto, solo mensaje de voz, por aquí, más 1-202-470-3673, más 1-202-470-3673, es el contacto que estamos abiertos, solo lo abrimos durante los en vivos, así que fuera de los en vivos, no se responden mensajes, ya saben que solo es un número exclusivo para los en vivos, más 1-202-470-3673. Vamos a seguir escuchando la segunda parte de María Corina Machado. Tiene una comisión europea, como usted, mucha antes de que entre la misión electoral, no, pues, la misión electoral, queríamos saber si se va a reunir con ellos y, bueno, qué planteamientos llevará a esta reunión. Yo creo que es muy importante que efectivamente vengan las misiones exploratorias de la Unión Europea, así como la del Centro Cárter y de las Naciones Unidas, de modo que puedan constatar cuál es la situación que está planteada en términos de las garantías, porque aquí hay una cosa muy importante, no se trata solo de votar, los venezolanos queremos elegir, elegir, y en este contexto de tanta agresión y la escalada represiva del régimen, que también, insisto, viola otro aspecto del Acuerdo de Barbados, la presencia de estos observadores internacionales es crucial para que el mundo tenga, además de nuestra voz, la versión de técnicos que son conocedores de estos temas, sobre aspectos fundamentales para que sea un proceso con integridad. Yo creo que la integridad electoral es fundamental y no vamos a renunciar a ello. O sea, una de las cosas que yo le digo permanentemente a la comunidad internacional, no pueden haber dos estándares. Las elecciones en los países democráticos y en los venezolanos que nos resignemos, con menos, con procesos chuputos, con procesos donde el régimen no solamente decide quiénes son los candidatos, sino también quiénes son los electores. Eso no va a pasar, eso no puede pasar. Y no puede haber, en ese sentido, convalidación de algo que no cumpla con los estándares internacionales. Y yo estoy segura que la venida de estas misiones en los próximos días va a contribuir a avanzar en esa dirección. Ok, seguimos con María Corina, las declaraciones de hoy. Esa fragmento que ustedes veían también correspondía a lo que ella dijo con respecto a las misiones, porque ya sabemos que en distintas fechas, tanto la Unión Europea como otras misiones, van a estar visitando Venezuela y una vez que se aprueben, entonces ya se instalarán de manera fija. Sigamos viéndola. ¿Cuál es la situación de las personas que se encuentran actualmente en la residencia del embajador de Argentina? Sí, son seis personas de mi máxima confianza y afecto. Gente buena que ha dedicado toda su vida, sus recursos, a luchar por los derechos de todos los venezolanos para poder lograr que nuestros hijos que están afuera regresen a multiplicar nuestras familias y que hoy ellos ven cómo su familia se separa. Es muy doloroso, es muy injusto, porque personas que están trabajando para que todas las familias estén juntas les separan las de ellos. Adicionalmente, culpándolos de unas monstruosidades que no tienen pie ni cabeza, que nadie cree, que a nadie les cree. Todo el mundo sabe, todos los venezolanos saben a qué nos dedicamos nosotros. Nosotros no hemos dejado de luchar por el derecho a elegir en elecciones limpias y libres y de llevar un mensaje de esperanza y de amor a los venezolanos. Pareciera que el régimen le tiene terror a eso, a que la gente se organice, a que haya esperanza y por eso tratan de sembrar eso, la zozobra, el miedo, la desunión, pero han logrado todo lo contrario. Yo sí quiero decirles algo. Miren cómo está nuestra sede llena de gente. Todos los días vienen más personas, personas de otros partidos políticos y otras organizaciones sociales. Algunos que hasta ahora no se habían incorporado y dicen ahora sí, ahora con más razón. Y eso lo estamos haciendo por ellos, los que están hoy en la cárcel. Henry Alviares, Vignora Hernández, Luis Camacaro, Guillermo López, Emil Brandt y Juan Preites. Y hay compañeros en la Embajada Argentina, que es donde están en este momento. ¿No les dio el gobierno un salvoconducto para salir a Argentina a estas seis personas que están en la Embajada? Hasta ahora no estamos al tanto de eso y eso es una relación que se está manejando a nivel diplomático. Entre, con el gobierno de Argentina, con la Cancillería y con sus representantes en la Embajada en Venezuela. Y debemos mantener eso por esas fuentes, por esos vínculos, por esos canales. ¿Cuál es la situación de seguridad? Sobre ese salvoconducto quería leerles precisamente lo que publicó Efecto Cocuyo hoy a las 3 y 51. Es que Argentina confirma que negocia salvoconductos para miembros de 20 Venezuela. Como usted lo escucha, el canciller de Argentina, Diana Mondino, confirmó que su país negocia salvoconductos para miembros del Partido 20 Venezuela, que se encuentran en calidad de refugio en la residencia de la Embajada de ese país en Caracas. Lo estamos negociando. No es fácil, aseguró la ministra de Exteriores, en un acto que se celebró en la ciudad de Argentina de Córdoba. El gobierno de Javier Milei le concedió asilo político a los dirigentes del partido de María Corina Machado, contra quienes pesa una orden de detención desde el pasado 20 de marzo, a quienes la Fiscalía venezolana acusa de organizar un supuesto plan para crear protestas violentas que presionaran la habilitación de la líder opositora como candidata presidencial para los comisiones del 28 de julio. Desde los más altos miembros de esta organización política, Henry Alviares y Dignora Álvarez, están presos desde el anuncio del fiscal de la República designado por la Constituyente 2017, Tarek William Saab, quien los implicó como organizadores de este plan, junto a seis miembros de 20 venezuelas que están en la residencia del embajador argentino en el país. Es decir, recuerden, estos dos dirigentes de 20, Henry Alviares y Dignora Álvarez y Dignora Hernández, corrijo, están detenidos, no se sabe de ellos. También hay otros dirigentes que ella mencionó allí, el número total, que no se sabe. Entonces, realmente ella responde en materia de seguridad más adelante con respecto a, si ella teme por su seguridad, lo dijo en una carta que ha mandado a Noruega antes de que esta semana el secretario de Estado de Noruega visitara Venezuela y envió una carta, ¿no? Y también envió otra carta a otro grupo de países del mundo alertando sobre la posibilidad de que a ellas la detengan injustamente, las irregularidades y denunciando pues lo que está ocurriendo en el país. Yo les recuerdo que pueden mandar su nota de voz al más 1-202-470-3673. Más 1-202-470-3673. Es el contacto de WhatsApp para que ustedes saluden, para que ustedes pongan, digan su nombre de dónde está mandando la nota de voz y 30 segundos. Algo corto para poder transmitirlo para que nos dé chance en el envío. Vamos a revisar si nos llegan las primeras notas para reproducirlas y continuamos con las informaciones. Buenos días de Venezuela. Que Dios lo bendiga. No creo que los veedores den garantía de las votaciones. No estoy de acuerdo. Ok, digan por favor su nombre y dónde se conectan antes de emitir el comentario o la opinión. Aquí respetamos distintos tipos de opinión, por supuesto, siempre desde el respeto, ¿ok? Importante. Maduro también dijo que todo el que había apoyado a los de ese equipo que tampoco podía aspirar a puestos del gobierno. Me imagino que eso es refiriéndose a María Corina. Sí, con respecto a eso, fíjense ustedes, María Corina le preguntaron si la situación del ese equipo, ya lo vamos a escuchar, denme unos minuticos y vamos a escuchar cuál fue la posición que ella dio el día de hoy, por supuesto defendiendo el ese equipo como parte de Venezuela, pero responsabilizó al chavismo, a Chávez y a Maduro particularmente. Ya vamos a escuchar eso, vamos a escuchar otra nota de voz más y les recuerdo que usted puede mandar su nota de voz a el más 1-202-470-3673. Más 1-202-470-3673. Escuchemos. Saludos, Ricardo, de aquí de Maracay, Estado Aragua, Turmero. Yo soy miembro de mesa, ya en estos días tuve una reunión, estamos cuadrando los testigos, que ya los tengo también, para activarnos con las votaciones y todo eso porque tenemos que ganar. Tenemos que poner a María Corina en acto, y no tanto María Corina, a Venezuela, que es lo que queremos, salir de esta dictadura, esta pesadilla que nos está afectando a todos los venezolanos. Bueno, saludo. Un saludo, un saludo y gracias a las personas que están empezando a mandar notas de voz. Recuerden que pueden hacerlo de forma respetuosa. 30 segundos al número que está en pantalla, más 1-202-470-3673. 7-3, y sigamos escuchando parte de las declaraciones que dio María Corina hoy a la prensa internacional. En este momento, usted ha alertado el miércoles que podrían detenerla. La están siguiendo, y sobre todo en medio de esta aprobación de la ley contra el fascismo. Eso por un lado. Y por el otro, ¿qué le dice usted a los venezolanos sobre continuar apoyando a Corina Lloris y sobre la alerta que sea uno de los candidatos que le ofrecía su candidatura en la cita, como lo dijo Manuel Rosario? Bueno, es que en primer lugar, creer que esto se resuelve o se limita a una candidatura es no entender nada. Nosotros estamos dando una lucha existencial y espiritual. Y los venezolanos entendemos que esto se basa en la confianza. La confianza no se puede regalar a los que le pongan las hitos. La confianza se construye, la confianza se gana con la palabra, con la verdad. Y de eso se trata, decirle la verdad a los venezolanos hoy. Eso es lo que los venezolanos exigimos. Y la verdad es que los venezolanos ya decidimos el 22 de octubre. Y aquí hay dos opciones. El candidato que nos va a representar en las elecciones, lo elige la gente o lo elige Maduro. Esa es la decisión. Vamos al 28 de julio para ganar o ya derrotados. Aquí nosotros no aceptamos la sumisión. Nosotros exigimos que se respeten nuestros derechos. Y por eso mantenemos la candidata de la unidad. Si no permiten que yo me inscriba, es Corina Lloris. Pero tenemos hasta el 18 de julio para lograr que yo pueda inscribirme si para esa fecha estoy habilitada. Bien, ahí hablaba María Corina y sobre, precisamente quería continuar, para luego continuar con María Corina en el siguiente fragmento. Vamos a leer una información, pero antes de decirle, miren, ha abierto la encuesta. Vamos a ver si la podemos colocar en pantalla. Ahí está. Vamos a ver. Está en pantalla. Sí, ahí está. La encuesta es, ¿cree que María Corina Machado llegue a un acuerdo con Rosales para que se retire y quede a un candidato, o mejor dicho, quede un candidato por la MUD o deje un candidato por la MUD? 55% ha dicho que sí, 45% ha dicho que no. Y recuerden que hay dos candidatos. Los dos no son por la MUD como tal. Uno está por UNT y el otro por la MUD. Por UNT es Rosales y ya sabemos que el de la MUD, el candidato tapa es Edmundio González Urrutia. Así que esa es la pregunta, puede responderla. La pregunta está precisamente en el chat de YouTube. Miren, con respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, hoy emitió un comunicado. El Estado dice, desde aquí precisamente desde Washington DC, dice, el Estado de Venezuela debe asegurar la participación política de la oposición en las elecciones presidenciales sin arbitrariedades. Y es que desde aquí de Washington DC la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechaza todos los obstáculos a la participación de candidaturas opositoras en el proceso electoral venezolano, incluyendo aquellos que impiden la inscripción de candidaturas opositoras para las elecciones presidenciales de 2024. Impedir la participación de algunas o determinadas candidaturas opositoras en el proceso electoral corrobora que el poder electoral no ofrece garantías de independencia e imparcialidad. En consecuencia, se anula la posibilidad de celebrar elecciones presidenciales libres, justas y competitivas. Desde el día 21 hasta el 26 de marzo, dirigentes de la oposición denunciaron ante la opinión pública y el Consejo Nacional Electoral que no podían acceder al sistema automatizado de postulaciones por problemas técnicos. Llegada la fecha, límite para la inscripción de candidaturas. El 26 de marzo, la candidata Corina Lloris no pudo formalizar su inscripción en nombre de la Mesa de la Unidad Democrática, MUT, por persistencia de dichos problemas. La comisión reitera que estas acciones restringen la oferta electoral de los sectores opositores, desincentivan la participación política y perpetúan un gobierno represivo. A los obstáculos denunciados por la candidata opositora Corina Lloris se suman otros actos antidemocráticos como la inhabilitación administrativa de los líderes opositores, María Corina Machado, Enrique Capriles, así como las detenciones arbitrarias de defensores de derechos humanos como Rocio San Miguel y dirigentes de partidos políticos de oposición, entre otros. En un estado democrático es fundamental que se garantice la participación política en condiciones de igualdad. En el caso venezolano es crucial el levantamiento de las inhabilitaciones administrativas y el cese de cualquier acto dirigido a desalentar la participación de la población en asuntos de interés público. La CIDH llama a adoptar con urgencia medidas para restablecer la separación e independencia del poder electoral, del poder judicial y demás poderes públicos. Solo así se podrá reconstruir la democracia y la confianza en las instituciones públicas. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos, la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos de la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal y no representan sus países de origen o residencia. Esto fue publicado el día de hoy a las 4 y 40 de la tarde. Así que parte de este comunicado y de lo que fue noticia hoy y que la CIDH se ha pronunciado. Bien, vamos a continuar escuchando a María Corina Machado con respecto a las declaraciones que dio hoy. Estamos escuchando las declaraciones que dio el día de hoy directamente desde Caracas, hablando sobre distintos temas dentro de los que comentó lo de la veeduría internacional. Al mismo tiempo hizo referencia a algún punto en particular cuando le preguntó a lo de Rosales, que está más adelante, y a lo del esequivo. Vamos a continuar viendo más declaraciones, más partes de esta declaración que hace horas dio María Corina Machado. Todas las posibilidades se construyen, Oliver, todos se construyen. ¿Cuántas veces nos dijeron que era imposible que tuviéramos primarias? ¿Cuántas veces nos dijeron que era imposible que la gente saliera a votar a pesar del miedo? ¿Cuántas veces nos dijeron que era imposible que yo fuera candidata? Y mira dónde estamos hoy. Nuestra ruta es la ruta electoral con elecciones limpias y libres. De allí no nos van a sacar. Maduro es el que está bloqueando la vía electoral, el que no quiere permitir que los venezolanos afuera se puedan inscribir, el que está obstaculizando que los jóvenes aquí adentro puedan inscribirse, el que está poniendo todos los límites a la movilidad libre, a la información, con esa fulana ley antifachismo que es lo que está haciendo. ¿Quiere callarlos? No es a mí, es a los venezolanos, es a ustedes, es a todos. Pero créanme, es tan burdo, es tan obsceno, que al final estas acciones se les están revirtiendo. No nos están callando, estamos hablando más duro. No nos están deteniendo, estamos avanzando, nos están asustando la gente fuera, la gente se está organizando. Mañana, mañana hay una protesta global y quiero invitar a todos los venezolanos que están en el exterior, aquellos que tanta falta nos hacen, que los extrañamos con el alma, pero que son nuestra voz. En más de 50 ciudades en todo el mundo van a salir en esta protesta global porque ellos tienen derecho a elegir igual que nosotros y para que sí, para que Corina Lloris pueda inscribirse en estas elecciones. Sobre la represión, quería mostrarles un video de Derechos Humanos 20 Venezuela que ha publicado en Twitter, en X particularmente, y quería colocárselos cortos, y vamos a verlo porque tiene que ver con los seis compañeros del comando con Venezuela, detenidos y cinco perseguidos por Maduro Represor. Hashtag Maduro Represor, dicen, han publicado ellos, la violación de derechos humanos, persecución y criminalización debe cesar. Con jefes de campaña y líderes políticos presos no se puede hablar de elecciones libres. Vamos a ver este fragmento o este video corto que han publicado en la red social X. No hay amenaza que pueda con la voluntad unísona de un país que quiere libertad. Aunque han intentado con su odio acallar a los valientes como Juan Freites, Guillermo López, Luis Camacaro, Emil Brandt, Henry Alviares y Dignora Hernández, detenidos arbitrariamente. Claudia Macero, Pedro Urruchurtu, Humberto Villalobos, Omar Moreno y Magali Meda, perseguidos. El derecho a elegir un candidato y votar democráticamente secuestrado, cualquiera que alce su voz en peligro. Y todo un país bajo la amenaza de ser perseguido, secuestrado o torturado por exigir libertad. Pero ese odio no nos representa, porque aunque crean que el miedo nos puede, puede más el deseo de ser libres, puede más las ansias de alcanzar la justicia, y puede más la fe, fe, que de la mano de Dios llegaremos hasta el final. En parte de este video que fue publicado y en unos minutos yo les voy a colocar puntos de concentración, pero vamos a seguir viendo las declaraciones de María Corina Machado para terminar con lo que ha dicho hoy en rueda de prensa con medios internacionales. Escuchemos. Una carta de 18 países que participaron en el año pasado en la conferencia sobre Venezuela en Bogotá, y allí tú reiterabas algo que también le habías dicho a Noruega en una carta, que es que temora que tú en cualquier momento también puedas ser detenida. ¿Ha pasado algo para que a ti te lleve a pensar que eso deja algo inminente? Bueno, tenemos seis compañeros presos y seis resguardados en una embajada. Todas nuestras sedes están siendo vigiladas permanentemente y también nuestros movimientos, y ya han habido amenazas sobre otros compañeros cercanos con cuerpos de seguridad. Y bueno, ustedes saben cómo funciona esa política de sembrar el terror, de mandar rumores y mensajes por todas las vías. Pero aquí estamos, David. Yo quiero transmitirle a los venezolanos esa certeza. Aquí estamos. Y estamos cada vez más, más fuertes, más decididos. Lo que estamos haciendo está bien, hemos hecho lo correcto. Vamos de la mano de Dios. Y cuando decimos que esta lucha es hasta el final, significa que es el regreso de nuestros hijos a un país del que todos nos vamos a sentir profundamente orgullosos de ser venezolanos. ¿Son días oscuros? Lo son. Hay gente que ha sentido miedo. Es legítimo. Y lo importante es superar los miedos. Y eso se hace con muchísima gente, viviendo como los equipos crecen. Y cuando una persona la ponen a un lado, llegan diez a suplirla. No a sustituirla porque son insustituibles, pero a suplir sus trabajos. Apoyarnos unos a otros, a darnos fuerza unos a otros. Al final esta es una lucha espiritual y hoy lo estamos viviendo. Hoy estamos viendo por qué es una lucha espiritual. Pero al final las fuerzas del bien son más poderosas y son las que nos mantienen de pie. Y yo le quiero decir a los venezolanos, hemos ido superando cada obstáculo. Y lo seguiremos haciendo juntos, con la verdad por delante, sin engaños. Hay algunos que creen que los cogollos pueden estar por encima de la gente. Eso se acabó. El 22 de octubre la gente cerró con esa vieja política. Se acabó. La gente está clara hoy. Y no me vengan con el cuento de que o hay que aceptar los términos del régimen que llevan a perder o lo contrario es abstenerse. Es decir, perder o perder. No señor, nosotros estamos aquí para ganar. Y estamos en esta ruta electoral para ganar, no para bajar la cabeza. Y aceptarnos arbitrariedades o las trampas o los chantajes de este sistema. Así que hoy en día todo el mundo está clarito quién es quién. Y el juicio histórico y social lo está haciendo la gente a cada una de las personas. Nadie puede esconderse detrás de la posición de un partido o de una organización. Esta es una decisión absolutamente individual. Cada venezolano tiene que decidir de qué lado está. Del lado de la verdad, de la lucha y de mantener un mandato popular. O aquellos que se entregan y se callan. El silencio no es una opción. No es una opción. Hoy hay que hablar con más fuerza, con más firmeza y con más convicción que nunca. Y no aceptamos chantajes. Los violentos son ellos. Nosotros nos aferramos a nuestros valores y a la verdad. Las armas las tienen ellos, que las han usado en contra del pueblo de Venezuela. Pero no es un momento de tener miedo, sino de avanzar. La semana que viene parece que pudiera haber un pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia en relación con el SQU. No se sabe si Venezuela por fin, porque se ha negado a participar, para entregar la contramemoria, y no se sabe si eso va a ocurrir. ¿Cuál es tu opinión? Fíjense. Lo que está ocurriendo con el Esequio, que es un territorio estratégico y que es de Venezuela, es una de las traiciones más grandes que hemos tenido como sociedad. El riesgo que hoy tenemos de perder el territorio, que es real, se debe a la irresponsabilidad, primero de Chávez y después de Maduro, de no haber ejercido su responsabilidad de hacer valer los derechos históricos que están con nosotros. Una vez que se determinó que la Corte Internacional de Justicia era la instancia donde esto se iba a derimir, había la obligación de presentar la contramemoria más tardar el 8 de abril. Y estamos en esta situación precisamente porque se ha tratado de desviar la atención del fondo del asunto y usar el territorio como un elemento de politiquería irresponsable. Así que frente a la historia ha quedado bien claro quiénes son los responsables. Ahora yo creo que estamos a tiempo de defender nuestro derecho. A través de la nueva ley promulgada de defensa del territorio de Sequio se desconoce la instancia de la Corte Internacional de Justicia y de hecho usted dice que cualquier dirigente que asuma una oposición en esa línea sería inhabilitado políticamente y podría tener la distancia. Al final, la verdad es la verdad. Nosotros tenemos que aferrarnos a la verdad. O sea, pueden poner sobre papel una sentencia, una ley, lo que ellos quieran, pero la verdad es la verdad. Recuerden aquella ley que sacaron dos días después de las primarias diciendo que las primarias no habían pasado. La verdad es la verdad. Y la verdad es que a quien nos duele el territorio venezolano y la integridad territorial, a quienes hemos defendido los derechos de Venezuela sobre el Esequio, no nos van a callar. La verdad es la verdad y la seguiré diciendo. Ahora, la última ley que... Parte de estas declaraciones, ya solo nos falta un fragmento final para ver lo que ha dicho María Corina al día de hoy. Entre tanto, les digo que si ustedes están allí, llegaron aquí y están viendo en diferido o están viendo en vivo y no están suscritos, para que le lleguen las notificaciones, suscríbanse, aquí están y activen la campanita. De esa manera no se pierden las informaciones. Y además, en Instagram tengo un canal de difusión en el perfil. Me puedes seguir y allí coloco informaciones más inmediatas. También me puedes seguir, arroba Ricardo lo dice en Instagram. Ahí estoy colocando Reels, videos e historias. Es como una comunicación más directa y más inmediata. También tengo un canal de WhatsApp. Si usted sigue otros canales WhatsApp, solo busque Ricardo lo dice y ahí le voy a aparecer. Bien, el número todavía está abierto. Ya estamos por cerrar este en vivo. Vamos con la última fase, la última parte de la participación de María Corina Machado. Entre tanto, les digo que en la encuesta va ganando 55% sí y el 45% no. ¿Crees que María Corina Machado llegue a un acuerdo con Rosales para que se retire y quede un candidato por la MUT? Esos son los números que hasta ahora tenemos de participación. Vamos con este último fragmento de María Corina Machado. Entre tanto, el número más 1-202-470-3673, más 1-202-470-3673, para que participe. Nota de voz, 30 segundos. Obviamente identifica de dónde te conectas. Das tu nombre, 30 segundos y la puedo reproducir como ya he reproducido otras notas en el programa de hoy. Así que vamos a terminar de escuchar lo que dijo María Corina Machado. ¿Qué escenarios se presentan a propósito de que el 18 de abril puede imponer o no las licencias nuevamente? ¿Qué escenarios consideras? Bueno, esa es una decisión entre dos partes. Un acuerdo firmado entre dos partes. El gobierno de los Estados Unidos y el régimen de Maduro. Y las consecuencias del cumplimiento o no de su acuerdo es lo que está por verse. Pero eso depende de esas partes. Lo que nosotros estamos haciendo es lo que depende de nosotros. Que es la organización de nuestra gente, de llevar un mensaje de esperanza, de recorrer cada país. Todos los comandos están funcionando. A nivel nacional, a nivel de los estados, municipios, parroquias. Todos los días se crean más y más comanditos. Todos los días avanza la plataforma 600K. Estamos ya entrenando gente. Así que aquí el trabajo no para. No ha parado y sigue adelante. ¿Se están promoviendo reuniones al interno de la oposición para dejar atrás esos acuerdos, por ejemplo, con el equipo de Rosales? Yo he estado teniendo reuniones con todos los partidos que forman parte de nuestro comando, que han venido por acá. Y yo siempre he tenido una política de puertas abiertas y brazos abiertos. Eso sí, con la verdad por delante y sin manipulaciones. Sin manipulaciones. Porque lo que yo no voy a aceptar es que se tergiverse nuestras posiciones, que son claras y nítidas, y los venezolanos saben cuáles son. Yo recibí un mandato y lo vamos a cumplir. Y aquí no vamos a aceptar que nadie pretende imponer una traición. No la vamos a aceptar. Gracias. 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 Y vamos a mandar unos saludos por aquí a las personas que se conectaron y que han comentado. Saludos para todos. Sonia Ciso, que estaba conectada desde un principio, esperando la transmisión. Gracias, gracias. Dennis Leal, un saludo para ti también. Elvis Sosa, a ver, dice aquí. Elvis Sosa dice, amigo, parece mentira que en pleno siglo XX, XXI, que me imagino que quería decir, se le niega a la mujer derecho a ser presidenta de un país. El machismo de los candidatos actuales lo dice todo. Preparados para ver el mensaje. José Romero, Serrano Mendoza, un saludo para ti también. Isabelia Leones, a ver, dice aquí. Mi querido Ricardo lo dice. Linda noche. Un verdadero placer saludarte, mi guaro coterráneo, querido. Un abrazo gigante. Gracias, gracias. Gracias por los mensajes. Un abrazo. Sí, ahora como que me va a quedar el guaro. El periodista guaro, porque no me haya confundido con el otro guaro, ¿no? Hola, buenas noches, Ricardo. Gracias por excelente programa. Gracias por tu programa. Excelente periodista, dice María Elena Alvarez. Un abrazo para ti. Gracias por comentar. Gracias por estar pendiente de las informaciones, ¿no? Noelis González, activa para escuchar. Si mandaste nota de voz, probablemente ya la pusimos. O si no, vuélvela a mandar. Porque recuerda que me están ayudando a la asistencia a producción, pero yo estoy aquí al aire con ustedes. Yail Lal, buenas tardes a todos. Gracias, Yail. Gracias. Yahi, sorry, Yahi Lal. Porque ya me dijiste cómo se pronunciaban estos días. Sé que estás ahí pendiente de las informaciones. Gracias por conectarte. Gracias por estar ahí pendiente de las distintas informaciones, ¿no? A ver, un saludo y un abrazo para el resto de las personas que se están conectando hasta ahora. A ver, hola. Soy Elían. Elían López. Saludos para ti, Elían. A ver, Mariano Antonio Betancur. Saludos, Ricardo. Saludos desde el Tigre Anzuategui. Si Dios con María Corina. Si Dios con María Corina. ¿Quién contra ella? El tiempo de Dios es perfecto, dice. Apoyen participando en la encuesta, dice. Dice Yajil Lal. Gracias, Yajil. Gracias, gracias, gracias. Gracias por estar ahí pendiente, ¿no? Un saludo también. Equipo 912 Palmira. Dice, bueno, parte de las opiniones. Manuel Rosales está orinando fuera del perol, dice. Tiene que poner a María Corina. Ella es la única que tiene mi confianza. Mi voto es para ella, dice. A ver, saludo Gilberto Chacín. Hola, Guaro. Felicidades. Excelente programa. Gracias por estar pendiente, Gilberto. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Saludos desde Mariara Carabobo, dice Gregory. Y saludo para toda la gente de Carabobo, ¿no? Un saludo para todas las personas que se conectan desde ahí, ¿no? A ver, un saludo también para José. José Ricardo, buenas noches. Venezuela. Manuel Rosales tiene que retirarse, dice. Él no tiene la confianza y la credibilidad del país. María Corina Machado ya lo dijo hoy. Y, claro, no pudo ser todas las dudas descartadas. Sin duda alguna, dice Mario Jiménez, la dama de hierro de América Latina. Así que muchas gracias. Gracias a todos por conectarse. Gracias por estar ahí pendiente de las informaciones. Y vamos a poner, antes de cerrar, porque ya estamos cerrando, los puntos de concentración para el día de mañana. Esto lo ha publicado el comando de 20 Venezuela. Aquí hay algunos puntos, ¿no? Yo se los dejo ahí y ustedes capturan después si quieren. Miami, Washington, D.C., Houston, Nueva York, Salt Lake City. Esto es en Utah. Aquí tenemos en Boston, Charlotte, Raleigh, Austin, Missouri. Todo esto es Estados Unidos, lo que estoy leyendo aquí. Kissimmee en Florida. Orlando, en Florida, Dallas, Texas y Atlanta. En América Latina está Bogotá, Medellín, Santiago de Chile, Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. Y también está Montevideo, Quito, Panamá, Manaus y Lima. Trujillo, Ciudad de México, Aruba, San Juan, Costa Rica. Sábado 6 de abril, el mundo alza la voz. Es parte del llamado a la protesta del día de mañana 6 de abril. Y yo voy a estar aquí. Si usted está en Washington, D.C., nos vemos allá a las 3 de la tarde. Vamos a repetir aquí, por lo menos la de aquí, la de D.C., estoy casi seguro que es a las 3 de la tarde. Pero vamos a confirmar igual. A las 3 de la tarde voy a estar por aquí en Washington, D.C. Y va a estar haciendo la cobertura, entrevistando a los líderes que van a estar allí presentes. Aquí está, sí, una de, una, corrijo, una de la tarde, una de la tarde de Washington, D.C. La salida es de la Plaza Bolívar, recuerden, y una parada en la OEA y se llega a la Casa Blanca. Así que muchísimas gracias por conectarse. Ya, si usted llegó ahorita, ya acabo de pasar los distintos lugares, vamos a decir, en distintas ciudades de los países del mundo. Así que puede retroceder este en vivo, en lo que termine, y hace una captura para que tenga la dirección exacta del punto, si su ciudad está ahí. Gracias, saludos desde Colombia, dice Gabriel Álvarez. Muchas gracias por conectarse y gracias por el apoyo y por estar allí. Recuerden también seguirme en mi cuenta de Instagram, ya la he publicado, arroba ricardolodice, y por supuesto suscribirse y activar la campanita para que le lleguen mis notificaciones. Amigos, será hasta la semana que viene, nos vemos el lunes. Recuerden que mañana hay podcast Ricardo Lo Dice Migrando, podcast grabado, pero va a estar muy bueno, con temas de migración importantes y claves para los venezolanos en los Estados Unidos. Además, tengo un testimonio de primera mano que voy a publicar en Ricardo Lo Dice Migrando, por acá por mi canal de YouTube, en la pestaña podcast Ricardo Lo Dice Migrando, puedes encontrarlo. Sígueme en las otras redes sociales, además de Instagram, arroba ricardolodice. También tengo Twitter o ex TikTok, threads y Facebook por arroba ricardolodice. Amigos, será hasta una próxima oportunidad, hasta el próximo lunes, a las 8 y media, 8 y 40 de la noche aproximadamente. Se les quiere. Gracias.